El procedimiento se llama LipoLite para reducir la grasita localizada. Muchas no nos gustan ciertos ronditos, a veces en la espalda alta, espalda baja, los laterales. Como ustedes pueden ver, es una aguja muy pequeñita. El producto que estamos utilizando es la fosfatidilcolina. Realmente es uno de los lipolíticos más fuertes, es decir, uno de los quemadores más efectivos que existen en el mercado. Y bueno, yo les voy a contar un poquito cómo se descubrió este producto. En la medicina se utilizaba para romper los trombos de grasa que existían en la sangre y evitar un infarto cardíaco, por ejemplo, a un paciente. Viendo los buenos resultados que había en sangre, que eliminaban la grasa en sangre, decidieron utilizarlo en medicina estética. Aplicarlo directamente en la grasita localizada, espalda alta, espalda baja, abdomen, brazos, piernas, papada, cachete. Realmente hay una solución para donde exista grasa, existe un producto como la fosfatidilcolina para poderlo colocar. La idea de hacer las medidas del paciente y las fotos del paciente es para ver los resultados también. Bueno, ¿en qué consta este tratamiento? Primero hacemos la inyección de fosfatidilcolina del producto. Después colocamos un equipo sobre la piel y hacemos pequeños masajes circulares. Que este es el ultracavitador que realmente nos va a ayudar, una, a distribuir el producto de mejor manera. Y otra, hace un estallido de la grasa a nivel interno. Eso quiere decir que las moléculas de grasa que generalmente están unidas a estas células, se rompan, se zafen y sea mucho más fácil para que nuestro organismo lo elimine de una forma natural por el sudor y por la orina. Entonces, así funciona el tratamiento. Hay que venir tres veces a la semana de manera continua para poder ayudar a que tu cuerpo elimine esas azotinas, las drene y bueno, de esta manera el producto funcione de mejor manera.